Una de cada 10 personas en nuestro país tiene diabetes y la actividad física es fundamental para el control de la diabetes porque además complementa el tratamiento farmacológico en forma muy eficiente. Bueno, hoy vino Gaby que es paciente y bueno, ella es un claro ejemplo de la importancia de la actividad física porque lo vivió en propia experiencia. Buscamos mucho, ¿no Gaby? Sí, cuál fue la actividad física que pudiera gustarle porque es muy importante encontrar algo que les guste hacer. Cualquier cosa vale.